Ana Mena Tan solo atreverte, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera Oh, que bela cuesta ser hasta ser Oh, siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Saliré a invitarte a desayunar Esta noche báilame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera Oh, que bela cuesta ser hasta ser Oh, y sueño que está cerca, tan cerca Oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez Luna llena, adiós, buenas noches Y que nos importa que piense la gente Y aunque mira, no sé si es indiferente Da igual lo que opine, no puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Oh, y sueño que está cerca, tan cerca Oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez